Azucap TV San Jorge tiene diseñado para este año 2023 el paquete de internet con fibra óptica para instituciones educativas de la ciudad. Esto permite una mayor conectividad para los estudiantes en el regreso a clases. Tenemos unos paquetes especiales para el 2023 para nuestros clientes empresariales, los cuales están muy accesibles. La idea es empezar a visitar todos los colegios. Empezamos con el colegio Mutis, el cual tomó el servicio de 100 megas, tiene un costo de 170 mil pesos y incluido con un costo de afiliación de 100 mil pesos. Pero los planes empiezan en 20 megas y van hasta 200, ya dependiendo la necesidad de cada colegio, pues son el servicio que vienen a tomar. El Instituto José Celestino Mutis ya se unió a este proyecto de conectividad con Azucap TV San Jorge. En este año se avanza en la institución en una mayor facilidad de tecnología para una mejor educación y saben que la mejor opción es con TV San Jorge. Nosotros este año decidimos contar con una gran empresa local como es TV San Jorge para el servicio de proveer lección de internet y mejorar nuestros procesos académicos, tanto en los estudiantes como en los docentes. En miras de que también la institución cuenta con dos articulaciones con el SENA, que es diseño multimedia y técnicas en sistemas. ¿Qué mejor esta alianza con una empresa local? Sabemos del servicio, la calidad y sobre todo todos los beneficios que nos presta esta alianza con TV San Jorge. Hacemos una invitación a todas las instituciones para que ajusten sus procesos organizacionales, administrativos y sobre todo sus procesos académicos, donde puedan hacer uso de las TICs y de las herramientas que nos ofrece el internet, las tecnologías y sobre todo el gran servicio que nos presta TV San Jorge. De la mano de la tecnología, la educación es mejor. El uso del internet es favorable para la Academia de los Estudiantes. De la mano con TV San Jorge.